En el vídeo de hoy queremos desveraros los secretos de la sopa de moro, un remedio casero para cortar la diarrea de mascotas y también de humanos. Necesitarás medio kilo de zanahorias, medio litro de agua y media cucharadita de sal marina. Lava las zanahorias en primer lugar y con ayuda de un pelador de patatas, retírales la piel. A continuación vamos a cortar todas las zanahorias en finas rodajas. Esta sopa debe su nombre al doctor Ernst Moro, que la aplicó con éxito en niños hace más de 100 años. Una vez tengas todas las zanahorias cortadas, agrega en una olla el medio litro de agua y posteriormente las zanahorias y la media cucharadita de sal. Es muy importante que la sal que utilices sea sal marina sin refinar o sal del Himalaya, ya que ambas son altamente ricas en micronutrientes. Pon el fuego a tope hasta que comience a hervir. Una vez esto suceda, reduce el fuego al mínimo y tapa la olla. Cocinaremos durante una hora. Cocinarse las zanahorias se forman azúcares de cadena corta llamadas oligosacáridos. Estos se parecen bastantes a unos receptores que se encuentran en las mucosas de las paredes del colon de los perros, también las de los humanos. Los microorganismos que provocan la diarrea quedan pegados en estos oligosacáridos y se expulsan fácilmente por las heces. Se evita así que lleguen a las paredes intestinales y se multipliquen generando la gastroenteritis. Para conocer cuáles son las dosis y qué hacen cuando se le pase la diarrea, visita el enlace que encontrarás en el primer comentario de este vídeo. Espero que les haya servido de ayuda la receta. No olviden suscribirse si les ha gustado y os dejo en la descripción algunos enlaces que pueden ser de su interés. Hasta la próxima.